Escuchas la repetición del vacilón, el show cómico más escuchado, con Víctor Sánchez, Rucho, y Macumba. Señoras y señores, buenos días, buenos días, buenos días, good morning por la mañana, ¿Cómo estamos? Bienvenidos, sean todos ustedes, esto es el vacilón de la fiera noventa y cuatro punto en FM, hoy que es, bájale tu celular, ¿De quién es el celular? Es increíble, de verdad, lo que se le dice ayer, se lo olvida hoy, es increíble, señores, increíble. Se le pone una milanesa con papa y ahí se acuerda, ahí se acuerda, ahí se acuerda. Pero bueno, damas y caballeros, son las diez de mañana con dieciséis minutos, diez con dieciséis, y los vamos rápidamente con llamadas, comentarios, chascarillos, buen humor. Hoy es viernes internacional, hoy es viernes seis de mayo del año dos mil veintidós. Cuando son las diez de la mañana con dieciséis minutos, le damos la más cordial bienvenida, esperando que se quede con nosotros para que se divierta, se entretenga, se la pase bien, tenemos buena programación musical, comentario, chascarrillos, buen humor, diversión, pachanga, y lo más importante, muchas llamadas telefónicas por parte de todos ustedes, a las dos líneas que tenemos en cabina, dos veintinueve, veinte diez ciento cinco, y dos veintinueve, veinte diez ciento seis, así que, señoras y señores, nos vamos del otro lado del estudio, donde se encuentra mi fiel escudero, mi bodyguard, mi seguridad, mi friends pool, mi salta pa' atrás, mi monquiqui, mi pequeño saltamontes, directamente de la fábrica de chocolates, mi umpa-lumpa personal. Con ustedes, damas y caballeros, él es Macumbo Show. Macumbo, buenos días, good morning, para la mañana, niño. Espero, no voy a marchar, ven. Hijo de la matraca. No voy a alejarte, sin ti te querés. Nueva la canción, nueva. ¿Qué tal, mami? Muy buenos días, hoy es viernes, viernes, seis de mayo del veinte veintidós, que se partiene la diez de la mañana hasta la una de la tarde, porque de risa se pone rechones, si no, pues ponga nuestra atención, que le toques líneas que hay transformadores a donde hay transformadores. Y cabina dos veintinueve veintidies ciento cinco, dos veintinueve veintidies ciento seis, para su mensaje WhatsApp veintidón noventa nueve sesenta ochenta y siete ochenta dos. Muy bien. Y antes que presente a los a mi a mi compañero, quiero mandarles saludos a mi hermana Miriam Amador, que se esté escuchando. Su hermana Miriam, Amador. Hasta Santa Barranca, Veracruz. No me diga Santa Barranca. Ah. Tenía años de escuchar Santa Barranca, Veracruz. Está muy bonito. ¿Por dónde queda Santa Barranca, Macumba? Ay, la verdad no sé. Gracias, muy amable. Ay, yo por Catemaco. Por Catemaco. Sí. Santa Barranca. Estoy escuchando a mi hermana. Saludos. La mayor. Mi hermana la mayor. La mayor es de la militar. No, no. Es cadete o qué es. No, no. Es mayor, dice. Enfermera. ¿Eh? Enfermera. ¿Pero por qué es mayor? Porque es la mayor ella, yo soy el más chico. Ah, la la. Ah, de las hermanos, es la más grande, la mayor. Sí. Mi hermana la mayor, dije, ha de ser, ha de ser militar. Te está escuchando, Miriam, te está escuchando desde allá. Miriam, saludotes para ti de parte de tu hermano que está aquí en cabina de la fiera noventa y cuatro punto uno FM. Muy bien. Y también quiero comentarle a mis amigos, sabrosura bar y la fiera noventa y cuatro punto uno FM te regalan para mamá este diez de mayo, dos cenas en las pampas. Manda WhatsApp de cabina, tu WhatsApp de cabina de la fiera, al número veintidón noventa y nueve sesenta ochenta y siete ochenta y dos con el hashtag sabrosura bar, mándase una foto con tu mamá y un audio que diga por qué motivo merece tu mamá y ganar una cena en las pampas. Mantente pendiente puede ser el afortunado o afortunada que lleve a su mamá a cenar a las pampas y no olviden que que los días en sabrosura bar son de baile, diversión y súper promociones. Miércoles barra libre de siete de la noche a dos de la mañana. Damas pagan ciento cuarenta y caballeros doscientos. Perdón, Elce. Ay. Qué bárbaro. No, no sé. No, no sé. Depende que respete Rucho. Qué bárbaro, pero bueno, vamos a ver. Caballeros ciento cuarenta damas doscientos, mis amigos, además aprovechen las súper promos, abrocubo, diez medias y una orden de ocho alitas por tan solo doscientos pesos de siete a once de la noche. Viernes y sábado los mejores precios en cerveza y botellas de seis de la tarde a diez de la noche con siete orquestas de salsa y una banda sinaloense. Y los domingos en Sabrosura Bar son de promociones en botellas toda la noche. Te esperamos con las mejores orquestas en vivo en JB Lobo número cuarenta y dos entre Allende y Netza. Esto es Sabrosura Bar, el único lugar de baile y el lugar de moda para bailar y disfrutar solo en Sabrosura Bar. Y recuerda cuando te corran de otro lugar. ¿Por qué? Vete a Sabrosura Bar. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí lo corre. Ahí estamos que hay que ya salió el sol. Vete a Sabrosura Bar. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Eh? Diez de la mañana con veinte minutos. Diez de la mañana veinte minutos y nos vamos rápidamente al otro lado del estudio. Vamos y caballeros con el único payaso radiofónico, el único payaso teflón. ¿Teflón? Se lo olvidas, no se le pega nada, hijo, no se le pega nada. Señoras y señores, el payaso. Con plana. Rucho en cabina de la fiera con ese tema de Álvaro Carrillo, la mentira. Aquí joda la matraca. Vamos a escuchar ese tema recordando a Álvaro Carrillo, ahora en la voz del único payaso con suerte. Payaso Rucho. Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices. Ándale, a ver, ándale. ¿Qué pasa? Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices. ¿Y él? ¿Y él cómo dijo? Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices. Una más, una más, una más. Hoy es noche de karaoke, no puedes estar con ese tipo de juegos, no puedes estar con ese tipo de juegos. Hazlo bien, por favor, que vamos a ir a cantar hoy en la noche. Por primera vez, noche de karaoke, mis amigos. Usted, 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 usted y usted va a cantar arriba del escenario. Noche de karaoke, ¿qué dice? Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido, pero a fuerza no será. hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida y al soñar otros amores se te olvida que hay un pacto entre los dos. por mi parte, te devuelvo tu promesas de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme que ese pacto no es con Dios. que bonito, que bonito, que bárbaro, imagínese usted además, yo le doy un 10 y comentario, 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 cero, cero, gracias. Señoras y señores, imagínese si la ensayara, imagínate. Si la ensayara sería Shibiriguan, escuche esto, vámonos. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida y al soñar otros amores se te olvida que hay un pacto entre los dos. Salta como quieras. Ya le metiste cumbia ahorita a esa parte. Quiere cumbia, fuerza. Te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme que ese pacto. No es con Dios. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tema, señores y señores del recuerdo! ¿Qué más oigo? Cantó bien la rumba. Sí, 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 le mete salsa, le mete salsa a cumbia. Es que la influencia, la influencia de Mario Polo. Te devuelvo tu promesa de adorarme, anda la pijama, anda la pijama, anda la pijama. Ándale, pues, va. Oye, seguiré mi viaje, está muy bonita. ¿Cómo va ese tema? Escucha usted, qué bonito. Ya, todo lo llenas tú. Oigo usted de eso, ¿eh? Ya no soy nada en ti, y te voy a dejar. Al fin tú eres feliz. Qué bonito tema, escúchame. Claro, claro. Noche de karaoke, hoy viernes. No, 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 ahí sí te falló, ahí sí te falló, muy grave. Ahí sí te falló, ahí sí te falló. ¿Qué pasó? No, porque era detenida, la nota se detiene, soy dolor que nunca te ha dolido. Y entonces, soy dolor que nunca te ha dolido. Ah, es que se alarga la otra, ahí se alarga la otra. Sí, pero... Bueno, en la noche, en la noche, en la noche. Cuando se ensaye, cuando se ensaye, se triunfará. En la noche. En la noche es el triunfo. Bueno. Señores, son las 10 de la mañana con 25 minutos, 10 con 25, y hoy en la noche lo esperamos en el fiestón de Buenavista, para que apoye usted a los candidatos. Hoy se van a destapar las urnas y nos vamos a dar cuenta quién es el candidato. ¿Cuál horno? Que, urnas, que tenga más votos, y el candidato, el candidato que tenga más votos en el primer cómputo. Va a ganar. Se va a llevar, se va a llevar un bono adicional de 13 mil votos más. 3 mil votos más, mis queridos amigos. Perdóname que te diga. Cortesía de Misterio Americano, que nos está enviando 3 mil votos para el candidato que más haya trabajado y se refleje en las urnas. Hoy, a partir de las 9 de la noche, se abren las puertas, comenzamos a las 11 en punto. Bueno, si ya está lleno a las 10 y media, comenzamos a las 10 y media, ¿verdad? Para ir adelantando tiempos, porque va a ser noche de emoción y de adrenalina. Perdóname que estoy vivo ahorita, no creo que haga de Cuchumemo, no creo. No, pues no. Cuchumemo va para abajo. No, no. El que va primero es mi padrino Carret. Mira, de verdad, de verdad, parece mentira, pero la vida los va uniendo. ¿Ah, sí? La vida va uniendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por a quién unió? ¿A quién unió? Fíjate nada más los rivales que hay, ¿eh? La machis disputando la categoría con América Selena. Y van las dos al parejo. Sí, ahí están luchando las dos. El mimo va disputando la candidatura junto al abogado Carreto. Y ahí van de la mano, ahí van, ahí van. Los dos. Los dos, ahí van. Toma una foto, Macumba, no seas maldito. Y Cuchumemo va de la mano con Payaso Rucho. Los dos van de la mano, qué bárbaro. Tú y yo. Bueno, la noche puede cambiar, ¿eh? Porque el ruso dice que tiene un as debajo de la manga. ¿Qué tiene? Un as, tengo un as no. Un as no debajo de la manga. Venga, no sabemos qué sorpresa. Bueno, todos van a llevar sorpresas. Toma una foto, no seas así, Macumba. Vamos rápidamente. Me voy al corte comercial. Regreso con más, mis amigos, y les sigo platicando. Tres mil votos. Hoy un candidato se va a llevar. ¿Quién será? Comedia. Noche de karaoke y mucha diversión. Hoy en la noche, allá en el Infonaví Buenavista. Si tú vives en el Infonaví Buenavista. Ten valor y sal de noche. Ten valor. Sal de noche en el Infonaví Buenavista. Ahí nos vemos en el Fiesón. Lo que antes era la vitamina. Hace muchos años. Es el que está junto a una tienda de cero por por cero. Ahí vas a ver tú todo el relajo. Frente a la glorieta. Junto a la glorieta. No, en frente de la glorieta. Frente a la glorieta. Del lado izquierdo hay una panadería. Sí. Que ya para esa hora ya va a estar cerrada, yo creo, ¿no? Sí, así es. Hay una panadería del lado izquierdo y del lado derecho un cero por por cero. En medio, ahí es el lugar. Vamos al corte y regresamos. Estás escuchando La Fiera. 94.1 FM. Y nos vamos, mis amigos, con la información que no sirve para nada, con el payaso Roche. ¿Sabía usted que hoy, que hoy, 6 de mayo, de mil? No, de mil. Andas mal. Hoy, hoy en específico andas mal, mal, mal. Mal, mal, mal. Ya, 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 ya. Ya no te metas al internet tanto. No hay internet. No tuve internet. ¿Cómo que no tuviste? ¿Te lo cortaron el internet? No, fíjate. Ayer no hubo luz, no hubo internet. ¿En qué colonia? Allá en Geo. En Geo, Geo Pinos. Geo Pinos. Geo Pinos no hubo luz ayer, pero en tu casa o general? No, general. A ver, ¿qué pasó? Cuéntame. Dicen que desde Río Medio para allá no hubo en todas esas colonias luz. Ajá. Y al irse la luz, pues se va el agua. ¿Pero por qué se va el agua? O sea, se va la luz y se va el agua. Sí, porque... ¿Y qué tiene que ver una cosa con otra? Los pozos, los pozos. Por eso, pero ¿no tienes tu tinaco? No, allá en la colonia donde yo vivo no hay tinaco. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver. No nos hagamos. O sea, mi casa. No nos hagamos. No, mi casa, no. En cada casa hay un tinaco que se compra. Claro. Se compra y se manda a poner. Yo pregunto, en tu casa, ¿no compraste un tinaco o no lo mandaste? No, nunca hemos comprado tinaco, nunca se va el agua. Ah, bueno. Ah, bueno. Nunca se va, nunca se va. Perfecto, muy bien. Tanto, solo cuando se va la luz, no se va el agua. Tanto dinero que gana, se verá comprar un tinaco, un... ¿Cuál dinero? ¿Sabes lo que voy a hacer, va? Cuando no tenga luz, Rucho, vete a mi casa, allá hay luz. Ah, perfecto. Pero si es lo que quieres, agua, y en tu casa se va el agua. En tu casa se va el agua, hijo. No, no se va. Pues tú aquí has venido a decir que se te fue el agua y que no se... Pero no. Bueno. Volvemos al tema. Seis de mayo, y hoy han transcurrido 126 días, faltan por transcurrir 239. Hoy es el día internacional sin dietas. Hoy es el día internacional para que coma lo que quiera, entonces, ¿no? Lo que quiera, lo que quiera. Hoy también es el día mundial de la filatelía. La filatelía es la de los timbres, las personas que coleccionan timbres de todo el mundo. Hay gente que tiene colecciones carísimas de timbres de todo el mundo. ¿Carísimas? Hoy es día mundial de eso. Hoy también es día de la osteogénesis imperfecta, alguna deficiencia en los huesos. Muy bien. Y día mundial del acordeón. Día mundial del acordeón. Todo eso celebramos hoy. Y hoy es viernes internacional. Viernes internacional, mis amigos, a todos los que están allá en Estados Unidos, Centro y Sudamérica, un saludo muy especial a todos ustedes hoy que es viernes internacional. Y hoy es viernes de cómputo. De muebles, el gran remate. Hoy es viernes de muebles, el gran remate también, y de cómputo, como dice Rucho. Miren, en muebles, el gran remate, encuentra usted colchones, bases de madera y todo para camas, roperos, comedores, alacenas, salas, junas y mucho más. De contado y en apartado a un mes. Y aparte facturan. Callejón 18 de marzo entre Cañonero Tampico y Abasolo. Y la otra sucursal es Díaz Mirón y González Pagés. Con teléfono 2295-3819-94. Los atendemos de lunes a sábado de 10 de la mañana a 7 de la noche. Y los domingos de 10.30 de la mañana a 3 de la tarde. Ven por tus muebles a El Gran Remate. Callejón 18 de marzo, número 55, entre Cañonero Tampico y Abasolo. Y las siguientes sucursales, Díaz Mirón y González Pagés. Ven por tus muebles a El Gran Remate. El Gran Remate está con nosotros. 10 de la mañana con 34 minutos. Seremos llamadas telefónicas y quiero mandar un saludo muy especial antes de que se me pase. Sí. Porque, ay, no puede ser, se me pasa a mí cosas ya. Pero a lo que está, papi. Sí, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Dice, por favor, felicita a mi hija Monse que cumplió el viernes y te estoy escuchando. A ver cómo que cumplió el viernes y te... O sea, cumpleaños hoy, me imagino, ¿no? Hoy. Hoy. Así que dice, salúdamela o no te contrato para la serenata del 10 de mayo. Fíjate cómo me amenazan. Aquí me hacen, me hablan como quieren, me amenazan. Pues fíjate cómo, cómo... Qué gente tan víbora. Mire, mire usted, de verdad, cállate la boca, te van a mandar a... Es la presidenta, cállate la boca, tú ni sabes. Tú no, tú no, tú eres un niño, no te metas en esto. Ya no soy un niño. Por eso no te metas. No soy niño, soy un dinosaurio. Ah, eres un dinosaurio, muy bien. Así que para Monse le mandamos un saludo muy especial de parte de la presidenta del Chico Veracruz que hoy está de mateles largos, el día de hoy va a ser fiestón. Felicidades. Presidenta, debería de ir en la noche, a la noche de karaoke que vamos a tener, hombre. Córreme ahorita, córreme, pero no creo que la chica presidenta, no creo que tenga dinero para venir desde allá hasta acá. Ay, hijo, no sabes lo que dices, hijo, no sabes lo... Ahí me doy cuenta que no sabes lo que dices. No, yo te digo porque la mujer es... Ay, que no tengo dinero para irme a Veracruz. Hija, hijo, no te hundas más, déjalo así, ya déjalo así. Déjame a mí, no tienen tacto ustedes, no tienen tacto. ¿Cuándo voy a trompar? Nunca, hijo, sin tacto no hay, vaya, sin tacto no hay nada en la vida. Bueno, entonces, ¿sabes cuándo fue la presidenta del Chico Veracruz? Al fiestón del Buenavista, Rucho. ¿Cuándo? Cuando se presentó Alberto Aguilar, pero nunca había ido, ¿eh? Nunca había ido. Sí, fue la primera vez que... Cuando se presentó Alberto Aguilar, esa noche fue con su esposo al lugar. ¿Y hoy? ¿Eh? ¿Y hoy? Y hoy está más arrepentida de haber ido, pero bueno, ya, ¿qué va a pasar? Hoy que vaya. Ah, que hoy vaya, ah, sí, sí, sí. Bueno, entonces, ahí nos vemos, esta presidenta, saludos para su esposo y para su hija, Monse, que hoy se ha cumplido años, muchas felicidades, Monse, muchas felicidades. Vamos a cantar la mañanita. Hoy te la vamos a cantar la mañanita para todos los cumpleaños, para todos los cumpleaños se la vamos a poner a Monse. Bueno, también quiero mandar un saludo para Irene Flores, allá en Tenampa, que es cuñada de Collito, ya está. Fíjate dónde tiene el micrófono y dónde está hablando, fíjate, hoy está mal. Tiene el micrófono en la frente, en la frente tiene el micrófono y él está agachado leyendo un mensaje. ¿Por qué hablo por telepatía? Cuando uno no se lleva con el micrófono, nunca va uno a triunfar, créamelo, el micrófono va a donde va la boca. Tiene que ir bien. El micrófono va a donde va la boca, pero cuando se te olvida el micrófono. Aquí voy, aquí estoy, aquí estoy. Saludos para Irene Flores. Y todavía se pone a criticar a los otros payasos, nomás dígame usted con qué cara, con qué desfachatez. Bueno, ya déjame mandar saludos. Bueno, que ahí saludo también. A lo que quieras. Irene Flores, que está cumpliendo años, allá hasta Tenampa y para Najaira. Najaira, oye, qué bonito nombre, Najaira. Najaira, que nos escucha aquí por Hidalgo en un puesto de ropa. Es una niña que nos escucha todos los días. ¿Una niña de qué edad? Como de 15 años. Ah, una niña, ¿ya le hicieron su fiesta o todavía no? Pues en eso están. Bueno, si no le han hecho fiesta, que nos inviten, que nos inviten. Sí, sí, claro. ¿Verdad? Que nos inviten. Ahí va a luchar con sus globos. Globoflexia y cena. Y cena. La globoflexia la damos nosotros. ¿Y la cena? Ellos. Bueno, pues ahí les mandamos saludos a esta flotilla y pues ya saben, hoy es Viernes Internacional. Viernes Internacional, Pollitos Salcero, vamos a ir a comer ahí con el Pollitos Salcero. Ah, sí, saliendo. ¿Qué le mandé a hacer? Ya ni me acuerdo. Adobo, adobo. Adobo. Sí. De chamberete, ¿verdad? Sí, de chamberete. Adobo de chamberete. Pero dile, ¿a qué horas vamos a ir? Pollitos Salcero, tengo compromiso ahorita saliendo, tengo una junta con un patrocinador que quiere estar en el carro alegórico de la fiera y voy a ir a hablar con este patrocinador y... Vete a la cita de la noche. Y vamos a ir, no, pues saliendo del programa, ¿qué hora salimos del programa? A las cinco. ¿Qué es necesario ir a la televisión hoy? Sí, mi profesor. ¿Qué es necesario? Sí, porque nos van a dar a conocer. Sí, sí. Bueno, pues... ¿Qué está mal, Rucho, pa? Entonces salimos cuatro y media de la televisión, ¿verdad? Cuatro y media. Cuatro y media. Llegamos a las cinco con el pollitos Salcero. Sí, cinco, cinco. A las cinco de la tarde. Pollitos Salcero, llegamos a las cinco de la tarde, niño. A las cinco. Pollitos Salcero. A las cinco llegamos ya. Y llegamos ya. ¿Es pipiano, qué es? Es adobo. Adobo. Y llegamos comiendo adobo. Adobo, adobo, adobo. Bueno, ahí nos vemos, mis queridos amigos. El que guste ir, paga su comida, ¿eh? Claro, claro. Si te guste ir, paga su comida. Pero convive, convive. ¿Eh? Convive con nosotros. Convive feliz ahora, mientras puedes comer un adobo con el pollito. Ay, a las cinco te veré. Ay, pues qué bueno que yo no voy, porque no voy a pagar nada. Bueno, está bien, gracias. Hoy estoy harto de ustedes dos, de verdad. Hoy amanecí harto de ustedes dos. ¿Por qué amaneciste harto? ¿Qué pasó? No, no. Amaneció harto. No, no sé, ya estoy cansado ya, ya, ya. ¿Estás cansado? Hoy me voy de vacaciones, mis amigos. No. Y nos vemos en dos semanas, dos semanas. A ver, te voy a hacer una pregunta. Todos se van de vacaciones, todos se van, todos salen, todos faltan, yo ya me voy. Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de qué manera. Cántame esa en la noche, hijo. Al ratito la canto, al ratito. No me dice llegar este Chapulín, llega bien. Llega bien. Este luego llega Macumba, todo Chapulín llega. Ay, ay, ay. ¿Y cómo es Chapulín? Colorado, Colorado de la borrachera. No, Colorado de la borrachera. Pero, alegre. Alegre, que es lo importante, ¿verdad, hijo? Soy libre, soy soltero, yo me fui a la playa. Oye, ¿y te miras qué hiciste ayer? Me fui a la playa, pero me alcanzó Maci. ¿Te alcanzó la Maci? Creo que se hundió, se fue por el agua. A ver, a ver, ¿cómo que se, cómo que, pero a dónde, o sea, te hablo, ¿cómo te, cómo te encontró? No sé, no sé, un chavo me dijo. ¿La Maci, la candidata a reina del carro alegórico de la fiera? Exactamente. No me digas. Llegaron ahí a la playa, ¿se metieron a la playa o nada más estuvieron afuera? No, adentro. Sí, sí, vaya, ¿se metieron al mar? Sí. ¿Los dos? Los dos. No me digas, oye, qué padre. Pero me divertí muy bien, la verdad. ¿Y quién más con la Maci? La Maci. La Maci, ¿y tú? Fíjate qué buena onda la Maci. También soltera, sin compromiso, con automóvil. Un saludo, Maci. ¿No? Una cuentita bancaria respetable. ¿Qué necesita la Maci, va? Ay, Dios. Galán, nada más. Galán. Es lo único que necesita. Galán. Tiene galanes, nada más que no le gusta. No, 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 no. Es muy, es muy tópsica, tópsica. No, 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 no. Yo le ignoro a Rucho, ¿eh? No, 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 no. Vamos a ir al corte comercial, regresamos con más, mis amigos. Y estamos de lleno con los invitados que tenemos el día de hoy. Ah, sí. Hoy hay en control remoto a las doce del día y hay que aprovechar el tiempo. Vamos al corte y regresamos. Estás escuchando La Fiera. Noventa y cuatro punto uno FM. Continuamos, amigos. Continuamos a las diez de la mañana con cuarenta y ocho minutos, diez con cuarenta y ocho. Y nos vamos rápidamente con la información que tenemos el día de hoy. ¿Buscas un servicio especializado para tu auto, camioneta, camión o tracto camión? Ve con los expertos a muelles y mofles Olmeca, Amapolas. Cuenta con el más amplio y moderno servicio en mecánica preventiva, sistema de escape, quinta rueda, acorazado de chasis, lavado y engrasado. Alineación y balanceo. Además, muelles y muebles Olmeca, Amapolas son fabricantes de muelles. Sí, escuchaste bien. Muelles y muebles Olmeca, Amapolas son fabricantes de muelles. Y reparan, y reparan todo tipo de suspensión. Sí, todo tipo de suspensión. Están en carretera Veracruz, Tamsa, Colonia, Amapolas. Ve con los expertos a muelles y muebles Olmeca, Amapolas. Contáctalos al dos veintinueve nueve ochenta y uno doce cincuenta y nueve. Dos veintinueve nueve ochenta y uno doce cincuenta y nueve. Muelles y muebles Olmeca, Amapolas está con nosotros. Son las diez de la mañana con cuarenta y nueve minutos, diez con cuarenta y nueve tenemos llamadas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Quién habla? Bueno, buenos días. Hola. Hola, buenos días. ¿Quién habla? Hablan de Filiz, Arizona. Ay, bendito Dios, no puede ser. No puede ser. ¿Qué hacemos, hijo? Ay, no sé. Tenemos que atenderlo, que para eso nos rentamos. Para eso nos rentamos en esta empresa. Es el que lo manda al desayuno. Por eso, ¿eh? Es el que lo manda al desayuno. ¿Quién? Él. ¿Ah, sí? Sí. ¡Mi amigo Finis! Sí, Dios mío. Mi hermano, adelante, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Cuéntame todo. Bien, 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 aquí reportándome, ya sabes. ¡Saluda, amigo! Se te extrañaba, se te extrañó ayer, que ayer no marcaste, hombre. Ayer no escuchamos los saludos a tu mamá y a tu tío. Sí, marqué, pero se colgó. Mándeme. Sí, marqué, pero se me cortó. Ah, Dios mío, qué barbaridad. Pero bueno, ya estamos aquí, mi amigo. ¿Qué pasa? Adelante. Sí, este, pues mandar saludos a mi gran amigo Frijolín. Para Frijolín, muy bien, claro que sí. Para el Conejo Malo también. Ok. A Bad Bunny. Muy bien. Bueno, para todos ellos. Estaba escuchando que Macumba había perdido su teléfono. Ya, no, 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 no lo perdió. Le, lo asaltaron. Lo asaltaron. Bueno, más bien te robaron, porque no, tú no viste al ratero, no lo viste, ¿no? No, no viste. Te agarró dormido. Sí, exactamente. Se metió a su casa el ampón y se llevó su celular, ¿no? Lo bueno que no... ¿Por qué es así? Mejor dígale chocante. Mande. Mejor dígale chocante, no le diga así, se escucha mal esa palabra. Ampón. Ajá. Mejor dígale chocante. ¿Por qué chocante? ¿De qué habla Finis? Ese problema de Finis que no coordina. O sea, yo estoy hablando del que le robó el celular a Macumba. El que le robó el celular a Macumba me estoy dirigiendo a él como el ampón. Así es, es un término que se dice a los que asaltan, a los que roban. El AMPA. Es originalmente el AMPA. Es que el español casi ya se me está olvidando. No, y el inglés no lo aprendes, es un relajo contigo. El inglés no lo ha aprendido y el inglés se le está olvidando, va a acabar mimo. Va a acabar mimo. Va a acabar mimo, sí. Finis, Arizona, adelante. Así es, muy bien. Sí, estaba escuchando la semana pasada que Macumba pegó su teléfono y me gustaría apoyarlo. Me gustaría regalarle un teléfono. Ah, carajo. Macumba. A ver, te lo voy a pasar porque eso ya ustedes se entienden. A ver, este, Macumba. Finis, Arizona, te quiere apoyar. ¿Por qué se rí así? Tú concéntrate en tu objetivo. Les he enseñado. Les he enseñado que el objetivo no lo pierdan de vista. No, aprenden, no sé, ya me cansé, yo ya. Te cansé. Hagan lo que quieran, ya. Te cansé de rugarte. Pierden el objetivo. Dígame, amigo. Pero bueno. Adelante, amigo Finis. Adelante. Adelante tú, señor. Él que me va a hacer la respuesta. Ya tienes un objetivo. Ven sobre de él, niño. ¿A dónde voy, Fidel? Ay. Dígame, amigo Finis. Finis, te mando un saludo. No, 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 no. No, sí, hijo, porque no le echas ganas. No le echas ganas, no le echas ganas. Ya el señor, te voy a decir, ya el señor sacó su chequera. ¿Qué sacó? Ya te dio el cheque. Ah, ya sacó. Ya lo firmó. Ah, ya. Y tú te dices, ¿y pa qué esto? ¿Qué hago con este cheque misma? O sea, ya el señor se desarmó. Le quitó las balas a su pistola. Ya botó la pistola. Finis. Está desarmado. Tú tienes una metralleta. Y tú le dices, ¿qué pasa, Finis? No, sí, amigo, adelante. Ah, ya no. Ya no, ya no, no. Lo que es, ya no, ya no. ¡Piri! ¡No! Ya, Finis, ya se durmió. Ya ni se acuerda de lo que dijo Finis. No, 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 voy a apoyar a Macumba. Ah, pues adelante. Sí, ve que me había escuchado ayer, la semana pasada, que habías perdido tu teléfono. Bueno, que te lo habían robado y me gustaría apoyarte. Sí, claro. Claro que sí, amigo. Sí, sí me puedes mandar tu número de cuenta. Ay, sí, yo no tengo ningún... No, no estás jugando. Hablar bien con él, que te va a mandar una fuerte cantidad de dinero, hijo. ¿Cuánto vas a mandar, amigo? ¿Cuánto piensas mandar, Estefinis, Arizona? No, pues no sé lo que cueste. ¿Podrías mandar unos? Una manzanita. Unos, es que el de la manzanita cuesta más o menos como nueve mil pesos, hijo. Cuesta como nueve mil. Nada más darle tu número de cuenta y él te lo envía. Uno barato. ¿Cuánto barato? ¿Cuánto? De que estemos más seguros. ¿Cuánto? No, diez mil no. A ver, espérame. Fini, yo sé que quieres ayudar a Macumba, pero vamos primero. No puede Macumba traer un celular muy caro porque puede ser un riesgo para él que le hagan algo por quitárselo. ¿Cuánto te gustaría un celular de cuánto para que él te envíe a tu cuenta? Uno de setecientos pesos. No, hijo, setecientos no. Cuando mucho, mil quinientos. Mil quinientos, está bien un celular de mil quinientos. Está bien, mil quinientos. Mil quinientos, se parece bien. Mil quinientos, finish. Ah, sí, no, pues le mando dos. Te va a mandar dos mil, ya tú sabes lo que compras. No, yo te voy a ayudar a ti, papá, para que te compres algo. No, hijo, no, 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 eso es para ti, los dos mil son para ti, hijo. No, 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 para que te compren unos calzones. No, porque yo calzones tengo. Calzones tengo. Lo que me hace falta son zapatos. Voy al corte y ahorita regresamos. Ve buscando tu número de cuenta, tu número de cuenta que te va a depositar. Sí, claro, ahorita lo doy, amigo, ahorita no. Vete al banco a sacar una cuenta. Ahorita regresamos, finish. Estás escuchando La Fiera. Noventa y cuatro punto uno FM. Atención, mis amigos, atención. Hoy es el día, el día ha llegado. Hoy, hoy es el día, no te lo puedes perder. Hoy es el día. Este viernes seis de mayo, los candidatos a reyes del carro alegórico de La Fiera destaparán sus urnas y sabremos quiénes se van quedando atrás y quiénes son los que ya pueden mandar a ser su corona de reyes. Además, noche de comedia, música y carioque. En el fiestón del Buenavista, a partir de las diez de la noche. Preventa, cien pesos. Día del evento, ciento treinta. No faltes. Será una noche de emoción y carcajadas con... La Fiera, noventa y cuatro punto uno FM. XU Noticias presenta un enlace especial a través de XU noventa y ocho punto uno FM. La Fiera, noventa y cuatro punto uno FM. XU Noticias presenta un enlace especial a través de XU Noventa y ocho punto uno FM. No tenemos amigos, son las once de la mañana con cinco minutos Once de la mañana con cinco minutos Si tienes problemas con tu suspensión Bueno, si tienes problemas con tu suspensión Pon atención Y pon atención a tu suspensión Ven con los expertos a Muelles y Móbles Olmeca Zona Norte Sí, Zona Norte también está Muelles y Móbles Olmeca Zona Norte Tiene los equipos más modernos para reparar tu auto Camioneta, camión y tracto camión Servicio de alineación y balanceo Enderezado y acorazado de chasis Reparación de quinta rueda Soldadura en general y mecánica preventiva Además son fabricantes de muelles Sí, de muelles comerciales y parabólicas Fabricantes de muelles comerciales y parabólicas Muelles y Móbles Olmeca Zona Norte Contáctalos al 2291 Anota por favor 2291 ¿No? Muy bien, esta es otra dirección Vamos a checar bien Señores, señores Muelles y Móbles Olmeca Zona Norte Yo por primera vez los vi por allá Es hacia la carretera Hacia Cardel, ¿no? Hacia Cardel Contáctalos al 2291-92-3563 Ya lo sabe Están en carretera Cardel, Veracruz, kilómetro 180 Frente a la Colonia Renacimiento No hay pierde Frente a la Colonia Renacimiento Para reparación o servicio de tu vehículo Ve con los expertos A Muelles y Móbles Olmeca Zona Norte Zona Norte Zona Norte Zona Norte Ya lo sabe Enfrente de la Colonia Renacimiento Ay Está muy lejos Muelles y Móbles Olmeca Zona Norte Los únicos Que han creído en Cuchumemo Pero ya Se les acabó el encanto Es que no hace nada Cuchumemo, hijo No hace nada Nada hace Cuchumemo Nada Nada Ya, ya Ellos también como yo Nos cansamos Nos cans Créame Nos cansamos Agarren vacaciones No se cansen Muelles y Móbles Olmeca Zona Norte Mis amigos Oiga, ¿por qué no van en la noche Al fiestón del Buenavista? Se va a poner bueno Hoy voy a romper todo Todas las instrucciones que me dieron Hoy sí, terminando el show Bueno, durante Es Antes Durante Y después del show Tlapegüe 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 Yo fíjate que yo no, no, no Yo no soy así muy Tlapegüe Tlapegüero Tlapegüero, ¿verdad? No, yo no, no, no Pero hoy sí Como hoy salgo de vacaciones Mis amigos Es una noticia que les estoy dando Hoy salgo de vacaciones Sí, ya, ya, ya Todos ustedes se van a hacer su vida No, no, no Todos se van a hacer su vida Yo tomé la decisión el miércoles pasado Todos faltaron al programa Todos se fueron a hacer sus compromisos Y yo sigo cumpliendo No, yo ya me cansé Solicité mis vacaciones Le dije Este viernes, por favor Este Ya no más Este viernes ¿Hasta cuándo regresas? ¿Eh? ¿Cuándo regresas? Hasta el Ah, eso me echa Son Hasta agosto Tres semanas, creo Tres semanas Casi el mes ¿Te vas allá con el güero? ¿Con qué güero? ¿Con los Estados Unidos? ¿Con Alberto Aguilar? Ajá Ay, es un niño muy mentiroso Alberto Aguilar Muy mentiroso Alberto Aguilar No, no, no Vamos a estar trabajando aquí Vamos a estar trabajando aquí ¿Por qué mentiroso? No, hijo Mira, ¿desde cuándo no nos lleva? ¿Desde cuándo no nos lleva? ¿Desde cuándo no nos lleva? Ya, ya Como ya Ya se perdió el amor, Ruchi Es como Es el que habló ahorita Pero tú por no quererte dormir con él Porque Ruchi se fue a dormir al suelo Le dijo Le dijo Alberto Aguilar Aquí cabemos los tres Dijo Alberto Aguilar Es una cama quince Y aquí cabemos los tres Y Ruchi ya sabe usted Muy machista ¿Y qué dijo él? Yo voy pa'l suelo Me voy pa'l suelo Hoy en mi noche Voy a alegrar Todavía Y el coche ¿Y se fue? Ya desde ahí Ya no hubo Ya Estoy muy triste ahora ¿Y por qué, hijo? Ahorita estuvo contento Ahorita ya estoy triste Ah, y el de Finis Espérame tantito Finis Finis Finis, Arizona Entonces, este ¿Cómo vamos a quedar? Te paso a Macumba Por favor, atiéndelo Ahorita Bueno Sí, bueno, Macumba Sí, adelante Te escucho Quiero apoyarte con un teléfono No sé cómo le puedas Si me puedes mandar Tu número de cuenta Para mandarte Para Te contar el teléfono Y un desayuno Ahí están los tres Mira, te voy a pasar Te voy a pasar Habla con él Mira, Finis Te lo agradezco De todo corazón En primera No tengo El INE En segunda ¿Cómo no vas a tener? No Pero si ya tenías Que haber ido Te di la fecha No, fui con América Selena Y me dijo que no Que tiene que ser El acta Del No la original La que tiene Mucho rollo ya Sí, ya Y por eso Pero Te voy a pasar Mejor te voy a sacar Una chueca Que es más rápido Fíjate, las chuecas Son más rápidas Que las originales Mira, Finis Mejor te paso a mi papá Que él es el encargado No, hijo Yo no, yo no Tienes que resolverlo Finis Dile algo a mi papá Mira Yo te voy a decir Lo que me comentó Finis La vez pasada Él cuando manda dinero Se lo manda a la persona Que lo va a recibir Él no acepta intermediarios Fíjate Le voy a decir Escúchame Oiga, Finis Sería posible Que usted me depositara a mí Y yo le entrego El dinero a Macu Es lo que tú quieres, hijo Se lo estoy diciendo Pero yo ya sé su respuesta Que si usted me puede depositar a mí Y yo le entrego el dinero a Macumba No, no Porque luego hay malos entendidos Mejor directamente a Macumba Te das cuenta Te das cuenta Ya esto ya lo sabía yo Oiga, Finis Finis Te voy a decir con todo respeto Él es mi papá Él es mi misma sangre Y no lo voy a afrodar Somos de la misma sangre Porque nos picó un zancudo En el mismo lugar Me picó a mí el zancudo Y luego le picó a él Entonces ya dice Que ya somos de la misma sangre Ahorita Fíjate la hipocresía Somos de la misma sangre Con tal de conseguir el dinero ¿Qué me dijo el lunes? Señor Vítor Sánchez Señor Vítor Ahorita somos de la misma sangre No, si aquí el que no corre Vuela Estoy harto de estos interesados Harto, mis amigos Voy al corte y regreso Ay, Dios mío Somos de la misma sangre El show cómico número uno De la radio en Veracruz Escuchas el vacilón de La fiera Noventa y cuatro punto uno FM Contenemos amigos Son las once de la mañana Con dieciocho minutos Once de la mañana Dieciocho minutos Y nos vamos rápidamente Mis amigos Nos vamos con El pollo cordobés Estira un paquete especial Para mamás Este diez de mayo Si, ve por el tuyo Incluye un pollo cordobés Una bolsa ecológica Conmemorativa Y un refresco familiar Para acompañar Con tu rico pollo cordobés Además tendrás la oportunidad De ganar una Smart TV De treinta y dos pulgadas Válido en la sucursal De Azueta Esquina General Pring Esto es en la sucursal Azueta Esquina General Pring También en Madero Esquina Mario Molina Y en Laguna De Los Coyoles Número 184 En El Coyol El pollo cordobés Con su tradicional preparado De jitomate Cebolla Crema Chipotle Y jugo de pollo Que está exquisito Ve por tu paquete Día de las Madres Este diez de mayo Que tu mamá Coma rico Un pollo cordobés El pollo cordobés Tan rico Como lo ves Consulta términos Y condiciones Este diez de mayo Lleva a tu mamá Comer al pollo cordobés Sabroso Ay hasta agua Se me hizo la boca El pollo cordobés Tan rico Como lo ves Celebrando A todas las mamás Este diez de mayo El pollo cordobés Son las once de mañana Con diecinueve minutos Once con diecinueve Señoras y señores Y tenemos en cabina Nuestra primera candidata Tenemos en cabina Ella es La Machis Que está aquí con nosotros Machis Buenos días Good morning Para la mañana Buenos días Licenciado Buenos días Buenos días ¿Cómo están el día de hoy? Muy bien Muy contentos De recibir a los candidatos Hoy es el primer conteo Estamos nerviosos también Yo también Porque hoy se van a destapar Las urnas Y va a haber sorpresas Ahí en el lugar ¿Cuál orno? Se van a destapar Las urnas Déjeme decirle Licenciado Con todo respeto Y toda la gente Que lo está escuchando Que la urna No es lo único Que se va a destapar Esta noche Ah caray ¿Y eso? Yo también me voy a destapar ¿Y eso por qué? ¿Qué pasó? Van a conocer a una Machis Que jamás nunca han visto ¿Ah sí? Una Mandé a instalar un tubo No me digas Un tubo con luces LED Con aire por abajo Y humo Hubo seco Hielo seco Ajá Porque voy a dar un show En tubo Ah caray ¿Ve usted? Sí que yo quiero ganar Ya como vio Que América Selen Anda de cabaretera En los bares Sí anda Anda de verdad Y está consiguiendo votos Con los borrachines Bueno pues Pues hay que sacarle provecho Cada uno Cada uno Hay que buscarle Hay que buscarle Muy bien Sí Macumba me va a prestar Su vestido rojo De los zapatos no Porque como calzo del siete Pues no no hay manera ¿Verdad? No hay manera Muy bien No hay manera que me entre Muy bien Bueno pues ahí tenemos a la Machis Mis amigos Que el día de hoy Le voy a comentar Cómo está la Machis En cuanto a votos ¿Verdad? Ajá Ella ¿Qué pasó? Pensé que iba a decir Cómo me encontraba hoy Cómo me veía hoy No La ropa negra te asienta Muy bien Muy fresca Como que el negro es lo mío Sí Como que Lo negro es el tuyo Se ve Y como eres blanca Sí Trece mil veinte votos Lleva la Machis Trece mil veinte votos Ay Diosito Trece mil Hasta ahorita Creo que tú eres la candidata Con mayor cantidad de votos Fíjese que hoy traigo ochenta pesos Para que sean los trece mil Voy a Mira Mira Hoy traigo ochenta pesos Licenciado Me los aceptan Para así como no Sí Claro que sí No Macumba Que no me saque Fíjate doce mil novecientos votos Doce mil novecientos El abogado Carrete Usted llevas trece mil veinte Ajá Sí No O sea tú eres la Hasta ahora En ese momento Eres la candidata Con más votos Ay hijo de No La probable Candidata que reciba Un bono adicional De tres mil votos En tu En tu Es la ganadora Bueno hasta ahorita Es la que va ganando A las once Y pelos Sí Ya los pelos Al rato Ya los pelos Ya Es muy bonito Al rato Finis Arizona Niño Pues nada Ay Fini ya Sácalo No hijo pues ya No se va a poder Porque no tienes No tienes cuenta bancaria Pero es muy fácil Que se lo mande No es que no Él no es así Él Él se lo manda Si te lo va a mandar A ti Te lo manda a ti Se lo va a mandar A Macomba Es a Macomba O sea Él no quiere Porque ya ha pasado Que dice que le ha enviado Dinero a otra persona Para que se lo entregue A otra persona Y ahí hay fuga Ajá Entonces ya como Ya se lo han hecho Varias veces Yo conozco un plomero Bien bueno Que te puede ayudar Con la fuga No hombre Que le roban Que le roban Que le roban Que le roban Finis Agradecemos tu apoyo Pero ya cuando Macomba tenga Cuenta bancaria Una tarjeta Por lo menos Del cero por por cero Para que le puedas Transferir Pues bueno Te contaremos Con tu apoyo Sí la verdad Si me hubiera gustado Que apoyara a Macomba Oye nada más Nada más por curiosidad Nada más por curiosidad Cuánto le ibas a mandar A Macomba Nada más para Vaya para saber Cuánto se está perdiendo Hijo Cuánto le ibas a mandar A Macomba Ya me voy Espérate No Me voy a ir al parque Esta hora Cinco mil O seis mil Fíjate nomás No cinco mil o seis mil Fíjate cinco mil o seis mil ¿Por qué no te vas a abrir Una cuenta hijo? Como te la conete con sal Nada más de escuchar cuánto ¿Por qué no vas a abrir Una cuenta hijo? No tengo No tienes que No tengo No tengo la credencial Pues muévete Porque ese muchacho Te va a depositar Hijo Ya te dije Que se va a rucho Tú No quiere Ya le dije Convéncelo tú Dile Que yo soy de tu entera confianza Es que él duda Que yo te robe Una cantidad Escúchame Ahorita No quiero malentendidos Escúchame No, 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 no Estás bien Estás bien Dile a Philly Arizona Que yo soy de tu entera confianza Que me deposita a mí Que yo te lo entrego A ver si quieres Ahora Philly No está malito A mi papá Y a su hermana Y a su hermana ¿Qué dices Philly? No te escucho No tienes número de cuánto Tú No Philly Que no tiene Bueno, mira Con el Con el puro nombre También se puede Necesito tu credencial De lector Nada más Con tu nombre Dice, mira Ya hay otra posibilidad Con tu nombre Que te lo puede enviar A una Sí, pero me está diciendo Tiene que con la credencial No, es que necesita La credencial Para ir a cobrar A la oficina Oye, pero tienes Acta de nacimiento La presentas Y ahí está ¿No? No Digo, digo No sé No, no, no sé No sé ¿Por qué no vas a preguntar Si con el acta de nacimiento Puedes cobrar un envío De Estados Unidos Voy a preguntar Hijo, ¿no? Dios mío Dios mío Voy a preguntar Hijo Me quedo en el parque De Zamora A ver qué hago ahí Vámonos ahorita Por un agua Yo te invito a un agua Porque por el primer caso Ahorita Sí, bueno Pues Philly Pues agradecemos mucho Tu apoyo No se pudo En esa ocasión Ni vos, Philly Tú no eres nadie Me gustaba ayudarlo Pues sí Dile que me lo deposita a mí Philly Ahí está Philly Deposita a mi papá No estás malito Dile que tú me tienes confianza Es que mira Yo le tengo confianza a él Él no me roba nada Eso A veces, un poquito Eso Oye, no lo quemes No, no es cierto No es cierto Oiga Es que este es el lugar De las víboras Digo, saqué a Rucho Saqué a Rucho Para que hubiera control aquí Pero ya se perdió Sí, sí Pero Philly Está comentando Macumba Que él me tiene Toda la confianza ¿Verdad, hijo? Sí, mira Philly Él es tranquilo Él no Él es de las personas Que él me ha apoyado Me ha ayudado En todo Hasta los viajes Nunca me ha quitado Ni un peso Ahí está Ahí está Philly ¿Qué más quieres? Pesos, no Pero dólares Dólares, quién sabe Dólares, quién sabe Adelante, Philly Voy a preguntar A ver si se puede Con la puerta de nacimiento Y mañana marco cabina Otra vez Mañana es sábado No, no importa, hijo Pero él te localiza Él va a hablar como quiera Él va a hablar a cabina Ve ahorita Pero muévete Ve y dile Oiga, yo tengo El acta de nacimiento Me van a mandar un depósito Un envío de dinero De Estados Unidos Yo tengo mi acta de nacimiento Pregunta, por favor Hijo, muévete Que son ¿Cuánto le vas a enviar? ¿Cuánto le vas a enviar, amigo? Unos cinco mil Ok Ahora, muévete, hijo Ya comí Está todo el mes Hijo con eso No, hombre Todo el mes Todo el año Ocho pesos Se gastan Una galleta Y un refresco Bueno, Philly Estamos en contacto Y muchas gracias Por tu llamada Sí, pues nada más Quería mandar saludos Antes de despedirme No se puede Cuando Macumba Tenga credencial de lector Sí Cuando él ya tenga La credencial de lector Te vamos a avisar Para que tú puedas Mandar tus saludos Para la serenata Para mi mamá Ah, mándale un saludo A tu mami Mándale un saludo A tu mami No, quiere serenata Si tiene fecha Para la serenata También Sí, todo el 10 de mayo Va a ir McFly Con los Con los candidatos Que ya Cada candidato Que logre vender Una serenata Se va a dar un porcentaje Para su campaña Entonces Ahí van a estar Con el relajo Con los candidatos Y McFly O sea, pero cómo Entonces yo Yo ofrezco una serenata Y yo me gano O sea, la venta Así es Tu porcentaje Yo podría ir Mi participación Si tienes que ir Porque tú eres La que vendiste Esa fecha O sea que entonces Tiene que contactar Mi amigo O cualquier candidato Así es Así es Así es Así es Esa es la idea Muy bien Si usted va a querer Contratar una serenata Hágalo a través De los candidatos Por ejemplo La Machis La Machis Ya tiene el costo De la serenata Cuántas canciones son Quiénes van a ir Y todo lo demás Entonces Usted contrata la serenata Y mata dos Dos pájaros de un tiro O un sopilote Porque ya que yo soy más grande Puede ser Pájaro, sopilote Pájaro, sopilote Exactamente Apoyo a ser el candidato Apoyo a ser De la serenata Y le lleva a su mamá Este bonito regalo Saludos Fini Saludos Fini Te mando un saludote Me voy al corte Y muchas gracias Por tu llamada Y gracias Que yo no me gané los dólares Para Frijolín Que están nomás cuatro Y para ¿Cómo insistes con Frijolín? ¿Cómo insiste con Frijolín? No, no, no Déjalo Es el que te manda el desayuno Ay Dios mío Te mando un saludote Fini Cuídate mucho Un saludo para Todos Y me lleve la luna también Saludos para todos Gracias El show cómico número uno De la radio en Veracruz Escuchas El vacilón de La fiera Noventa y cuatro punto uno FM Bueno mis amigos Vino la machis A dejar votos En ese momento Vamos a recibir Los votos de la machis Antes de Destapar la urna También vamos a preguntar En la noche Vamos a preguntar ¿Alguien más va a hacer algún depósito en su urna? A la de una Nadie más A la de dos Nadie más A la de tres Se cierra Como subasta Como en el comité del carnaval Que preguntan antes de destapar ¿Alguien más va a depositar en alguna urna? Claro A la de una A la de dos Fíjate como le estoy dando A la de dos Nadie va a depositar más en alguna urna A la de tres Me llevo mis ochenta pesos Para no quedar mal en la noche Como tú quieras Como tú Nada más no te los gastes De aquí a la noche Porque entonces Iba yo a comprar masa y quesito Para un Pero mejor me lo guardo Como tú gustes Como tú gustes En blanco No, no, no Muy bien Bueno Señoras y señores Pues vamos a Bueno le voy a comentar eso primero Ahorrar hasta un tanque de gasolina Cada tres veces Es posible con Full Synthetic Pro De Quaker Steak Comprueba Lo ve a tu refaccionario Más cercana Y pídelo Full Synthetic Pro De Quaker Steak Cuenta con la última tecnología APS-P Que cuida el motor de tu vehículo Y da mejor rendimiento Y es que el aceite Full Synthetic Pro De Quaker Steak Está aprobado Bajo condiciones de manejo extremas Así que si quieres ahorrar Hasta un tanque de gasolina Cada tres meses No lo pides más Y ve a tu refaccionario Más cercana Por el Full Synthetic Pro De Quaker Steak Y recuerda Quaker Steak Tu copiloto Quaker Steak Tu copiloto Ya lo sabes En este momento Voy a Voy a A A A tener al mismo tiempo Las dos candidatas Pásame a América Selena Por favor si eres tan amable Señores, señores Por primera vez En cabina Las dos candidatas Las que están disputando No, 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 no ¿Eh? ¿Qué pasó? No, no diga esa palabra Yo no soy eso No, las que están peleando Por la corona Me dejé ir No, 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 no Las que están peleando Por la corona Las, las Señoras y señores Se encuentra aquí En cabina De la fiera Nada más y nada menos Que De lado De lado derecho Se encuentra La que usted ya Escuchó La machis Y de lado derecho Acaba de entrar En ese momento Con una blusa Señoras y señores De luces multicolores De brillo De brillo Señoras y señores América Selena Muy buenos días Querido público maravilloso Señor Víctor Sánchez Señorita Machis Macumba Y público en general Ha llegado la candidata Ave Fénix Señores ¿La candidata qué? Perdón Ave Fénix La candidata Ave Fénix Sí Sí ¿Por qué mandarme un mensaje A América Selena? ¿Por qué mandarme un mensaje? Y lo voy a decir públicamente Lo voy a decir Es que no me puedes mandar Ese tipo de mensajes A América Selena ¿Qué lo diga? ¿Qué lo diga? América Selena ¿Por qué me mandas Este tipo de mensajes? Porque es que Me estoy preparando Porque si no Me vas a querer Sacar de la cabina Y antes de que me saques Va a ser la vergüenza De que me saques Delante del público Mejor te lo mande primero ¿Traes votos Esta América Selena? Sí 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 Claro que sí La machis traía 80 Pero se arrepintió 80 votos traía 80 pesos Usted sabe la vergüenza O sea la machis me dice ¿Puedo ir a cabina? Voy a llevar votos Por 80 votos Vamos a checar en ese momento América Selena ¿Cuánto es lo que trae de votos Mis amigos? Trae su lata Ella está levantando su lata Mis amigos Trae La lata la dejé Allí en la ventana Oye una bolsa Veo una bolsa Dos bolsas Oye veo una bolsa Espérame Espérame Esto hay que grabarlo Porque veo una bolsa De buen tamaño Veo billetes Veo billetes Amigos Que vamos a checar No es para hacer Sentilbar a la machis Con 80 varitos Bueno No es para hacer Sentilbar Pero Ella en la noche Va a destapar Lo que hoy no quiso hacer Va a comer Nuestro manito Tras de mí Por favor Vamos a ver Aquí la tenemos Estamos sacando La evidencia De América Selena Muy bien Así Vamos a sacar la evidencia América Selena ¿Sabes la cantidad? Ya lo contaron Ya Ya viene contado Ya viene contado Mire usted nada más De entrada señor Aquí hay 100 pesos A ver En otra entrada Aquí hay 100 pesos Eso En otra entrada Aquí hay 100 pesos En otra Otra entrada Aquí hay 50 pesos Y aquí de esta entrada Hay 100 20 40 60 80 100 200 Y 300 pesos Y de última instancia Y de última entrada Al abrir la puerta De mi casa Aquí iba yo a la tienda A comprar papel de baño Porque ya se acabó Pasa Pasa un amigo Que tiene 20 años Que no lo veía yo Me escribe en la mañana América Selena Me dice Hermano Si vienes al centro ¿Por qué me mandan Me dijo hermano Si vienes al centro Tráeme un rollo de papel Que no tengo ¿Por qué me mandas ¿Por qué me mandas A mí esos mensajes? No me tienes que mandar Y como tú estás más cerca De por donde es un centro comercial Puedes comprarlo Y ya yo te lo pago acá Yo cuando leo Hermano Si vienes al centro Cómprame un rollo de papel O sea De papel palfu Uy Dios de machi Por favor hombre Es tan bonita Créamelo La machi es bonita Ojos tan bonitos Preciosos Pero calladita Es bien bonita Pero también lo puso Papel palfu Pero también lo pongo Papel palfu Bueno A ver niña ¿Cuántos votos hay? A ver señor Víctor Sánchez ¿Cuántos? De primera entrada Necesito Perdón De primera Es que ya no sé Ni dónde lo dejé Pues rapidito Porque si no van a venir Pero para afuera De primera entrada De primera entrada ¿Cuánto va a ser? 650 Y la segunda entrada Señor Víctor Sánchez 200 pesos A la segunda Son 850 en total A ver 100 200 300 500 550 550 550 650 Aquí hay más De lo que me estás diciendo No son 850 Dijiste 650 Son como 1.300 y algo Lo que trajo ¿Cuánto? De entrada Como 1.300 y algo De entrada son 650 Y la segunda entrada Que me llegó Pero ¿Los 650 ¿Y es contando esto? Eso sí 650 Ah entonces son 800 Y 200 que entró La segunda entrada A ver hijo Cuéntame tú Porque tú eres el tesorero En eso Cuéntame tú Porque ya me hizo Ya me hizo Los billetes No señor 650 Ya viene de fallar Aquí hay 100 650 A ver 200 200 300 20 40 60 300 300 650 650 Y 200 en la segunda entrada 850 Y en la tercera entrada A ver hijo ¿Quién sabe? 850 mis amigos Se lo tenemos Y bueno pues ahí está En la noche Sigue Ah quiero Eso no está escrito Quiero comentar algo Eso no está escrito La machi ya abrió su bolsa Sí ya Está pensando en si deja los 80 O nada más deja 30 Para llevarse 50 No pues yo traigo No te se viene la machi No te se viene la machi No pero bien pegado Este yo voy a comprarme 40 pesos de queso blanco Ajá Queso fresco Sí Ay que rico Que rico Perdón porque yo mismo me albureo Ajá Este y 40 también de masa Pero viendo la situación Mejor lo pongo Para la noche 80 pesos Pero sé que ternura da la machis Que ternura da la noche Muy bien Voy al corte comercial Regreso con más Y cerramos Dos hermanitos Me anotan por favor La machis 80 pesos 80 pesos Y América Selena 850 Bueno ahí está Vamos al corte Y regresamos Nos vemos en la noche muchachos Muchas gracias Saludos Para Manuel Contreras Para Wichel de los cocteles Del camarón gringo Para el señor Conejo El señor respetable Con bombín y bastón El señor Conejo Y para Félix Portugal También A todos ellos Muchas gracias Por el apoyo Y porque Me están escuchando Nada más porque sí De aquí a la noche De aquí a la noche Hay sorpresas Mis amigos Sí señor Víctor Sánchez Voy al corte de eso Voy al corte de eso Ok gracias Estamos escuchando La Fiera Noventa y cuatro punto uno FM Señores Apréndase bien Esta frase En restaurante Playa Hermosa La vida es más sabrosa Y se lo decimos Porque solo en restaurante Playa Hermosa Puedes disfrutar La magia De las exquisitas especialidades De mariscos Pescados Billetes Ceviches Además de un delicioso postre Los postres riquísimos Que usted va a disfrutar Y las bebidas De su mixología especial Que de verdad Que parece en arte Échale un vistazo A su Facebook Playa Hermosa Veracruz Donde comparten videos De sus deliciosos platillos Restaurante Playa Hermosa Los espera En Revillagigedo Entre Icaso Y J.M. García O puedes pedir a domicilio Al veintidós noventa y uno Noventa y tres Veinticinco setenta Veintidós noventa y uno Noventa y tres Veinticinco setenta Restaurante Playa Hermosa La vida es más sabrosa Restaurante Playa Hermosa Muchachas Muchas gracias Este Me tengo que ir a un cuarto De nada De nada De nada Gracias Los esperamos hoy en la noche Muy bien Así que apóyenos con sus votos Por favor Y yo no llevaré nada Nada de nada Así que si alguien del público Me quiere regalar ¿Sabe cuál es la estrategia Que está ocupando ahorita América Serena? Y se lo digo en serio Ay ya no digo nada Porque es en serio No tengo Por eso Es una dama Es una dama Mejor no digo nada Me salió hoy con la cosa Del palfo Del palfo Que no trae calzones América Salida Ah si porque tengo mucho calor No es que es ritual Tengo mucho calor Público Público Si alguien del público Me quiera apoyar Con una tanga Soy talla mediana Señora me permite Por favor señora Es mi momento Bueno bueno Ok muy bien Mis redes sociales Son tan amables Por favor Si me quieren seguir Estoy como en el Facebook Como la machis jarocha Ahora si puedes gritar La machis jarocha Muy bien Si quieren ponerme Allí en mis redes sociales Dinero Voy a dar un número De cuenta Gracias Y alguien Y alguien que me quiera Regalar una tanga Soy talla mediana Mediana Porque no tengo Para venirme a la noche Nada abajo Bueno Muchas gracias por venir Vamos a pasar a carreto En ese momento Que tenemos 5 minutos Con carreto Que es el último candidato Que va a venir el día de hoy Antes de que salgamos Señores al conteo Muchas gracias América Serena Muchas gracias a la machis La machis jarocha En redes sociales Ahí la localiza usted Como la machis jarocha Gracias Machis muchas gracias Y nos vemos en la noche En la noche de karaoke Abogado Pásenle No la Lo están entreteniendo Son mañosas Tome asiento Por favor Abogado No pero de este lado De este lado Abogado Para que le tomamos la foto Porque Macumba Es el camarógrafo oficial El día de hoy Buenas tardes Víctor A ti y a todo el público Maravilloso Buenas tardes Padrino Buenas tardes Ayjadito Que gusto Como estamos Como te sientes Para el día de hoy Vámonos al grano Porque tenemos Dos minutos nada más Que vamos a aprovecharlo Como se siente el abogado Carreto Hoy en la noche El candidato con más votos Es mujer Es la machis Lleva 13.100 votos 13.100 votos Arriba de todos los candidatos Pero las cuentas No terminan ahí Hay sorpresas En la noche Hoy mismo también Ahorita mismo ¿Cómo? Aquí estamos Dando por parte De mis patrocinadores Permítame Antes de decirme La cantidad Veo un fajo de dinero Qué rico huele usted Gracias Gracias Entró la machis Y entró América Selena Y era un aroma Diferente Porque no es lo mismo Una picadita De mole Que un aroma Como el de usted Cuando ellas salieron Y usted entra Y adiós mole Adiós mole Adiós mole Muy sabroso Por cierto En el mole Las picadas Pero en la comida Pero en la comida No en el aroma Bueno depende de la ocasión Pero se respeta Si percibes el aroma Macumba Si huele a mole No hombre Como huele a mole Bueno abogado No vamos a perder tiempo Ni en el mole Ni en el Qué rico huele usted abogado Gracias Es una costumbre Responda como cuando La primera vez Que me dijo usted Y así huelo todo Ah Todo completito Higiene Higiene 100% Fíjese usted nada más Como la sensualidad Del abogado Cuando una vez le dije Oiga abogado Qué rico huele usted Y me respondió Qué me respondió abogado Así huelo todo completo Claro Y qué acredito Hacen rápido Y antes que me coronen Me van a hacer Unos arreglitos estéticos Por ahí Mi cirujano Y ando en eso No me digas Claro Pero qué te van a hacer Si te ves muy jovial Muy fresco Pero algo Para ver un poquito Más joven Ah sí Si ando por ahí Uno de churulucos Arreglos Laminación y pintura Ah muy bien Muy bien Me voy a quitar 20 años A unos 15 Voy a quitarme En serio En serio Por esto huele Pero cuánto Pero el costo Eso no hay problema Ah sí Oye que bien Felicidades Bueno Vámonos a lo más importante Que es tu campaña Ah Cómo vamos Cómo va Muy bien El mismo está insistiendo El mismo quiere Fíjate Cada vez que viene Carreto El mismo quiere Que lo saquemos al aire Mimo no es tu tiempo No es tu tiempo Tengo el abogado Carreto Me permites tantito Porque tú ya veniste a cabina Y nadie te interrumpió ¿Sí? Para que nos dé chance Ok 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 No seas imprudente El mismo Que no seas imprudente Que respete el tiempo Sí Bueno Adelante Pero Ay está hablando Por Los que hablan Por Messi Yer No les hago mucho caso Que póngale Treinta pesos De saldo Póngale treinta pesos Bueno abogado Eh Vengo muy contento Veo un fajo de dinero ¿Eso qué significa? Votos que me dieron Mis patrocinadores Ah El profesor Sergio Manso Cavanzo Me dio votos El pollito salsero Sin conocerme Personalmente me los dio Esa noche que vimos En el evento ¿En serio? Sí, sí Mi amigo Julio Bravo Cruz Donde están poniendo El convertible Ya está casi listo Aquí hijo de la matraca Ese fajo de dinero Abogado Carreto Eh Pues tenemos que decirlo ¿Cuánto es? ¿Cuántos votos? Dos mil cien pesos Para completar quince mil Dos mil cien En puro billete de a veinte Por eso se vio el fajo de dinero No, no No, no Enrolladitos Sí Ay Mimo Ya mejor Mimo Comparte una despensa Y en la noche llevo otros votos Aparte Aparte Mi cliente El señor Jonathan Barcelata Creo que con eso Creo que con esos votos Ya estás rebasando la marcha Es como el candidato Sí Doce mil novecientos Más dos mil Son catorce mil novecientos Eres el candidato Que más votos A este momento Han metido Carreto No son quince mil No Son Aquí está Doce mil novecientos Más dos mil cien Ah Ok, ok Perdón Los cien se me pasaron Ajá Doce mil novecientos Serían Catorce mil novecientos Quince mil votos Sí Quince mil votos Amas y compañeros Me voy al corte y regreso Quince mil Qué rico huele Carreto Gracias, gracias Gracias Pero dime Así huelo todo Así huelo todo Completito Y esta cabeza De la cintura al ombligo Ya, 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 ya Los votos, niño No te viste El objetivo, el objetivo En Bodega Orrera Continuamos amigos Y bueno, ya en la recta final Nos tenemos que despedir Porque tenemos control remoto Gracias abogado Nos escuchamos el día Nos escuchamos el día Bueno, me voy de vacaciones Pero en tres semanas Estamos al pendiente Y a través de redes sociales Nos vemos en la noche Claro que sí Gracias mis amigos Nos despedimos Me voy al corte Al control remoto Y regresamos con más macumba Gracias Al control papi Muchísimas gracias Gracias Este viernes 6 de mayo Los candidatos a reyes Del carro alegórico de la fiera Destaparán sus urnas Y sabremos Quienes se van quedando atrás Y quienes son los que ya pueden mandar Hacer su corona de reyes Además Noche de comedia Música y karaoke En el fiestón del Buenavista A partir de las 10 de la noche Preventa Cien pesos Día del evento Ciento treinta No faltes Será una noche de emoción Y carcajadas con La fiera Noventa y cuatro punto uno FM La fiera Desde el puerto de Veracruz México Te atrapa Con veinticinco mil watts De potencia Veinticinco mil watts De potencia XHHB La fiera La diversión La diversión Más salvaje Escuchaste El vacilón La diversión De potencia Gracias. 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 Gracias.